Hola amigos, aquí estamos de nuevo con vosotros con un nuevo vídeo, un nuevo tutorial y es sobre el sistema operativo Windows 10. Estamos viendo que está teniendo mucha aceptación este tipo de vídeos, por lo tanto vamos a reforzar, vamos a hacer más vídeos sobre este sistema operativo. En este caso va a ser una cosa muy sencilla, es como quitar programas a través de Windows 10 pero de una manera sencilla y que no nos quede esa porquería que siempre queda cuando borramos manualmente los programas. Muchas veces por rutina, con otros sistemas operativos, estamos acostumbrados a hacerlo de diferentes maneras. Windows 10 es un sistema muy visual y muy intuitivo, por lo tanto las opciones que tiene para todo tipo de gestiones están muy a mano y una de ellas es quitar programas, lo vais a ver ahora mismo en el vídeo. Comenzamos con ello. Pues nada, vamos a ver cómo quitar un programa a través de Windows 10 y de su menú de configuración. A ver, concretamente vamos a quitar este programa Movizen, que bueno yo luego ya lo volveré a cargar, pero para que lo podáis ver. Pues nada, entramos, configuración en el menú de inicio y ahora tenemos que ir aquí a sistema, esta es la primera opción, pantalla, notificaciones, aplicaciones y energía. Pinchamos en ello y ahora vamos a la tercera opción, aplicaciones y características. Entramos, ahora lo que está haciendo es cargar todos los programas que hay, aunque también podéis hacer una búsqueda. Si ahora mismo vosotros ponéis Movizen, el programa, veis, ya lo he buscado. Pinchamos y una vez que pinchamos nos va a aparecer el botón de desinstalar. Pues simplemente le damos, nos va a preguntar, como siempre hace Windows cuando vamos a hacer una gestión de este tipo y desinstalamos. Pues nada, ya está, haciendo su cosita, nos pide permiso para ello. Ahora, venga, ahora, ya lo tenemos, está haciendo y como podéis ver aquí ya ha desaparecido el icono del programa de Movizen. Por lo tanto, de esta manera tan simple podemos quitar un programa a través de Windows 10. Pues nada, espero que os haya gustado. Hasta luego. Hola amigos, ya lo habéis visto. Es que es muy sencillo este sistema operativo hacer gestiones con él. De una manera simple, quitamos los programas que nos molesten el ordenador sin dejar esa porquería tan molesta que luego nos va saturando el disco duro. Pues nada, como siempre lo decimos, si os ha gustado el vídeo podéis pulsar el like, suscribiros al canal y nada, pues amigos, hasta la próxima. Hasta luego.